En los establecimientos educativos, como es el caso de la Escuela 22 de Mayo de la Parroquia San José, también hace presencia el Gobierno Municipal de Catamayo. En la institución educativa, al momento se cumplen trabajos de colocación de cerámica en una de las aulas del plantel. Así lo comenta el director profesor Armando Paz, quien agradece el apoyo de la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga. A la señora alcaldesa por esa buena voluntad que ha tenido de colaborar en esta ocasión para hacer algunos trabajos aquí. Ella nos ha colaborado con materiales para pegar la cerámica, nosotros hemos comprado la cerámica y ella nos propuso el resto de material, nos ha dado la mano de obra calificada. Creo que eso es importante, es un buen apoyo que brinda nuestra institución educativa. El mismo trabajo se cumple tanto en el bar de la institución como en las baterías sanitarias. El material que nos dio es para dos aulas. Nos ayudó también, nos alcanzó ese material del bondex, como es un material que ahora se utiliza para pegar la cerámica, para adesentar el bar de la escuela. Estamos también en las baterías sanitarias que ya tienen más o menos unos 26 años de servicio, pero queremos darle otra imagen con ese apoyo que nos ha dado la señora alcaldesa. Para el director de la institución es importante que quienes se educan en el plantel lo hagan en aulas que presten las condiciones del caso y con el apoyo de la alcaldía de Catamayo y los padres de familia irán mejorando la infraestructura de la escuela. Y queremos que de esta manera trabajar en una forma conjunta y poder entregar a nuestros estudiantes para que ellos reciban la educación integral en un aula pedagógica y se sientan de lo mejor recibiendo la educación en nuestro plantel educativo. Además, el directivo de la escuela 22 de mayo de 1981 destaca que la alcaldesa de Catamayo siempre visita la institución con el ánimo de conocer las necesidades y ayudar a resolver sus problemas a la medida de las posibilidades de la edad municipal. Y qué mejor que el municipio de Catamayo tenga las puertas abiertas para apoyar, no al directivo ni a los docentes, sino esto recae en el bienestar de los estudiantes de nuestro plantel. Porque la autoridad tiene que llegar a los lugares donde están realizando los trabajos con la finalidad de cerciorarse de que el trabajo salga bien. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.